La número 7 Vamos a ver que ocurre en esta prueba Si abrieron, largaron las participantes Retrasa un poco la yegua Princess Tisnau Queda en el último lugar De inmediato va a tomar la punta la yegua Reina Famosa Domina Reina Famosa Avanza Reina Soledad, corre en el segundo En el tercero aparece por fuera Maloa En el cuarto la de Luis Dacha Sofía, corre en el quinto En el sexto viene avanzando en la baranda Reina Alma A la par de Torreja, pero en última se quedó Princess Tisnau Y Princesa Denise se quedó en el último lugar Fuerza al tren por dentro La yegua Reina Alma con Reina Famosa Luchan la primera posición, domina Reina Famosa Coloca tres cuerpos sobre Reina Alma que corre en el segundo La de Luis avanza bien desde el tercero En el cuarto viene pasando por fuera a Maloa Cuando entraron a la recta decisiva La de Luis corriendo mucho por dentro Contra Reina Famosa, la de Luis Viene pasando ya al primer puesto Reina Famosa se quedó en el segundo Avanza Reina Alma para el tercero Se escapa, la yegua la de Luis Con Kelvin, perfecto Y no puede perder, galopando Le gana la de Luis el cinco Ganó la de Luis número cinco En el segundo Reina Famosa Tercera Reina Alma Cuarta Torreja Quinta Vacha Sofía Sexta Reina Soledad Séptima Arriba Princess Tisnau Penúltima Maloa Princesa Denise En el último lugar El cinco La de Luis Número cinco Número cinco Número cinco Número cinco Número cinco